Con la apuesta nuevamente del técnico nacional Eño Alfonso Mendoza, el conjunto de la D. Municipal de Juayúa le apuesta al torneo Apertura 2022 repetir lo que hizo en el Apertura 2021, cuando bajo el mando del técnico antes mencionado lograron el campeonato de la segunda división. El cuadro de Juayúa recibe este próximo domingo en su febdo al conjunto de Titán, que en la primera jornada derrotó 2x1 al conjunto de Sonsonate. Para el técnico nacional prácticamente están listos para afrontar el inicio del campeonato de la segunda categoría. Estamos con las mejores expectativas, la verdad, para encarar este torneo que ya lo tenemos prácticamente encima. Todavía nos hace falta seguir puliendo el equipo, la idea, las piezas que no pudimos hacer llegar, que esperábamos, los puestos que esperábamos pulir, pero estamos ahí tratando de resolver ese problema para que el primer juego que tengamos lo hagamos de la mejor manera y eso nos pueda marcar la pauta para lo que venga después del resto del campeonato. ¿Qué ha podido realizar algunos por el clima, otros tal vez por tiempo, pero qué sensaciones en general le dejan este tipo de amistosos? ¿Por qué ya prácticamente estamos para arrancar el campeonato? La verdad que me he ido un poco pensativo después de esos juegos, sobre todo por el funcionamiento del equipo. La verdad que en esos juegos lo que se busca más que todo es el funcionamiento del equipo, que el equipo también vaya soltando un poco la carga de lo que se ha hecho en el aspecto físico, pero que también hay una idea que se ha marcado desde, podría decirlo, desde la segunda semana de trabajo. Se ha marcado una idea, le hemos trabajado y en ese sentido no se vio ni contra los laureles y ahora por momentos lo pudimos ver, estos juegos sirven para eso, por eso siempre uno busca equipos de categorías menores, porque consideramos que no nos van a apretar de la misma manera, por llamarlo de esa manera que un equipo de segundo y de primera división. Entonces me había ido preocupado, ahora se los marcaba en el primer tiempo, que no era lo que hemos trabajado, pero en el segundo tiempo ya ellos simplificaron el juego, la verdad se vio diferente el equipo, con más movilidad, y prueba de ello pues que se lograron hacer más goles, que eso pues es lo secundario que podemos destacar en estos juegos. Tercera etapa, Enio, la primera semifinales, la segunda pues la más exitosa, campeones, ¿a qué se debe apostar hoy? Pues considero que a lo mismo, ¿verdad? A lo mismo la verdad que el pensamiento mío es ese, el deseo mío es ese, ¿verdad? Y el de los jugadores es igual, yo les transmito eso a ellos, ¿verdad? Trabajamos para eso, vamos a trabajar para eso, vamos a seguir trabajando para eso, para lograr y repetir lo mismo que se logró anteriormente, ¿verdad? O sea, yo les vivo hablando a ellos de que tienen que tenerse confianza en ellos mismos, confiar en el trabajo del cuerpo técnico, nosotros confiamos en el trabajo de ellos, y así pues tomados de la mano, metidos todos en el mismo barco, tenemos que llevar a este barco a buen puerto. Y sobre todo porque la gente de Juayuda espera mucho, tomando en cuenta lo que es Enio Mendoza aquí, pero hay que pedirle calma también, ¿no? Sí, la verdad que la gente siempre va a pedir más, la afición es exigente, entonces en ese sentido pues nosotros también somos exigentes, el jugador debe entender eso, debe exigirse, nosotros de nuestra parte, de la parte técnica, le vivimos exigiendo siempre, ¿verdad? Siempre está el grito ahí para pedirles más, más y más, porque el juego les va a exigir eso, y más todavía, entonces hay que estar preparados para eso, decirle a la afición pues que nosotros estamos haciendo las cosas de la mejor manera para darle muchas alegrías a ellos y pues que vengan, que pueden al equipo y que en su momento pues este, si algo no nos sale que nos tengan paciencia que en determinado momento el equipo este, va a mostrar realmente la capacidad que tiene. Uno de los elementos que vuelve al conjunto de Juayúa es el delantero Elmer Ibáñez, luego de su paso por el sector aficionado donde logró el ascenso a la tercera división con el conjunto de los laureles de Acajutla, vuelve nuevamente al cuadro de Juayúa donde estuvo para la apertura 2019. Finalmente creo que con ganas de hacer bien las cosas, gracias a Dios he logrado marcar en estos amistosos que hemos tenido, creo que estamos trabajando bien y tenemos ganas de encarar el torneo de la mejor manera. Después de un paso bastante bueno en la Liga Media donde ascendió con el equipo de los laureles, vuelve a este equipo que también dejó buenos números en el pasado. Sí, sí, agradecer aquí por los laureles, creo que es un bonito equipo, una bonita institución y pues le guardo mucho cariño y pues acá creo yo que acá es mi casa, acá me siento bien y pues acá dar siempre lo mejor de mí para que, no sé, para tratar de estar entre los primeros cuatro y es lo primero y de ahí tratar de avanzar un poquito más. Estar en una categoría superior le motivó para venir acá, Elmer? Sí, sí, creo que siempre uno trata de superarse y pues qué más acá, segunda división, espero seguir escalando un poquito más y gracias a Dios ahorita aquí estamos. Elmer, ¿qué ha encontrado en este equipo de Guayúa? El profe Eño, pues que ya lo tuvo usted en otros torneos, pero particularmente, ¿qué ha encontrado hoy en este nuevo proyecto? Pues de mi parte creo que conozco casi a la mayoría, me siento familiarizado y con el profe Eño, pues me gusta, me encanta trabajar con él, es un tipo serio, un tipo que lo ayuda a uno a mejorar cada día y pues eso es lo mejor. ¿Cómo ve este nuevo campeonato de la segunda categoría en forma general, Elmer? Pues viendo el equipo creo yo que, de mi parte, creo que podemos aspirar a ser campeones, eso es lo que queremos y veo bien al equipo, estamos bien en todas las bases del equipo, defensa, volantía y delantera, creo que estamos bien armados y pues nada, creo que la mayoría está con ganas de empezar ya. ¿Proyectos personales? ¿Ser goleador del equipo? Ser goleador del equipo y del torneo, primeramente Dios así sea. Elmer Ibáñez es uno de los nacionales quedará pareja nuevamente con Eder Polanco, el delantero originario de Armenia, espera mejorar los números realizados en el torneo anterior y repetir lo que hizo cuando fue pareja con Elmer Ibáñez. Ya listos para encarar el torneo. Bueno, la última vez que platicamos era para la preparación de la gran final, que no se pudo ver si era un objetivo Eder, pero bueno, esto es fútbol, ahora pues a prepararse para intentar nuevamente no llegar a ese partido final. Sí, la verdad que al final no pudimos, pero hay que dar de vuelta a la página, hay que ver las nuevas cosas que vienen y a prepararnos, como usted dice, para empezar a encarar este torneo de una manera muy positiva, esperando que Dios también nos dé la oportunidad de ir paso a paso sumando los puntos necesarios y esperar el primer objetivo. Bueno, ¿qué podemos esperar Eder de este nuevo proyecto que nuevamente le encabeza el profesor Enyo Mendoza, el cual pues nadie duda de su capacidad, fueron campeones con él en la apertura 2021, pero hoy viendo hay nuevos elementos, nuevas caras, ¿cómo se percibe ya el ambiente acá? Sí, creo que el que venga el profe, porque conoce a la gente, es un punto a favor y también creo que toda la gente nueva que está en el equipo viene con mucho positivismo, como se dice, para tratar de la manera de ayudar al equipo. Creo que las piezas van a encajar bien y creo que nos estamos entendiendo muy bien, creo que con la idea del profe, los que estuvimos con él ya la conocemos y creo que las que están nuevos la están agatando muy bien. Bueno, en términos generales, ya creo que será tu tercer año, ¿no?, que vas a estar con el equipo. Sí, es mi tercer año, quinto torneo, quinto torneo que voy a tener con ellos y pues con la misma ilusión como cuando vine, cuando me trajo al profe Rubén Alonso, con la misma ilusión, encaro este otro nuevo torneo. ¿Cómo va ese entendimiento con las nuevas piezas, especialmente con Elmer Ibáñez, que no dudamos de su capacidad goleadora? Sí, la verdad que, bueno, es Ibáñez el que ha venido prácticamente nuevo arriba y los demás creo que estamos los mismos, a excepción de Urrutia. Y creo que bien, nos entendemos muy bien, ya jugué un torneo con él, con Ibáñez, en el año que pude salir campeón goleador, él igual estuvo cerca de llevárselo a un gol y creo que hicimos muy bien las cosas, ahora esperamos hacer las cosas mejor que el torneo ese, todo por el bien del equipo. Bueno, más años, más madurez, ¿no? Sí, creo que entre, es como la vida, entre más años, más madurez y mejores decisiones y creo que esto me va a ayudar mucho también. Eder, ¿algún propósito personal para este nuevo campeonato? Primero, ayudarle al equipo, sobre todo con goles, porque ese es mi deber como delantero, pero si el profe también decide usarme en otras posiciones, que él lo ha hecho también como medio centro y todo, como sea, tratar de cumplir esas funciones que él me demanda y lo primordial es ayudar al equipo con goles y que el equipo se clasifique entre los cuatro. El conjunto cafetalero de Huayúa espera tener el protagonismo con Enio Alfonso Mendoza, que logró en el torneo Aperte 2019 cuando disputaron las semifinales contra el conjunto de Platense y lograr, por supuesto, la gesta histórica que hicieron en el torneo Aperte 2021 cuando levantaron la copa de la segunda división. Este domingo, el cuadro de Huayúa recibe a Titán en el Estadio José Millán Morales.